La verdad que este año fue superador, tuvimos muchísima gente, lamentablemente tuvimos que dejar gente afuera, ya era demasiada la gente que teníamos y tuvimos una lista de espera un tanto larga, después lo fuimos acomodando de a poco en el mes de febrero, pero la verdad que sí, muy contentos. Mariano, ¿hasta cuándo dura esta colonia y han hecho ya campamentos? La colonia dura hasta el 23 de febrero, sí, hicimos un campamento en enero, la verdad que hermosos, los tuvimos que vivir en tres partes y salió hermoso y ahora tenemos un campamento nuevo en febrero, la semana que viene y bueno, ahí ya estaríamos terminando el día 23. Mariano, recordanos cuántos chicos han pasado a lo largo de estos meses, enero, diciembre, parte de diciembre, enero y febrero. Mirá, a través de la colonia van a terminar pasando cerca de 600 chicos, no han venido todos los días, pero la cantidad de chicos que van a pasar hasta el 23, son cerca de 600 chicos, así que es un número hermoso. Y para ese número de 600 chicos, ¿cuántos profes hay? Eh, hemos tenido picos de 250, 260 chicos por día y son 24 profes, dos coordinadores, dos guardavidas, la verdad que un staff grande y contenedor para los chicos. Mariano, ya nos vamos preparando porque bueno, el 23 de febrero cuando queremos acordarse llega y por supuesto ya hay que preparar el invierno, la colonia del invierno. Sí, por ahora estamos como abocados a esto, pero sí, ya estamos pensando en lo que va a ser la colonia de invierno, que bueno, veremos cómo se presenta este año con la nieve, con el cerro y con un montón de cosas, pero sí, ya estamos armando, ya estamos planificando un montón de cosas.